Hola, ¿cómo están? Gracias por su sintonía en este horario de la madrugada. Bienvenidos a todos a este programa de Coavisa y también a Manuel Oquillas, un goleador histórico del Barcelona y de nuestro fútbol. Manuel, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, doctor, y un agradecimiento a ustedes por la invitación. Creo que gracias a Dios las cosas están bien y listos para hablar de fútbol, creo. De Barcelona. Y de Barcelona. De Barcelona. ¿Cómo está, Francisco? Un abrazo enorme, buenas noches a todos. La verdad que, por supuesto, hablar con un tipo que la vivió, y la vivió de verdad, fue importante en la historia de Barcelona Sporting Club. Diferentes anécdotas que nos puede contar, y estas situaciones difíciles también, y por supuesto, insisto, por la experiencia que él tiene, que nos asesore, si se lo puede decir así. Rogelio, ¿cómo está? Doctor, muy buenas noches, Francisco, y para nuestro invitado Manuel Oquillas, con quien conversaremos muchísimo el día de hoy, y esperaremos, y le buscaremos justamente que él nos dé su panorama, y cuál es su visión de este Barcelona. Y además, no se pierdan el día de hoy, tendremos mucha información también. Bueno, lo iniciamos. Manuel, ¿usted de alguna manera está vinculado con este Barcelona, porque lo llevó el Pocho para presentar a un goleador, que todavía no lo vemos, todavía no aparece? ¿Qué le ve? ¿Cómo lo entienden? Sí, la verdad que indirectamente estamos involucrados por la situación esta que se dio, entregarle la camiseta a Samudio, y luego también tuve la oportunidad de verlo en una entrevista que tuvimos juntos. Yo creo que es un excelente jugador, pero que para mí lo están retrasando mucho. Yo creo que Samudio debe jugar junto a Pablo Palacios, pero los dos... En la candela, ¿eh? Exactamente, turnándose en el área donde las papas queman, como se dice, no jugando para atrás ni muy afuera, donde yo creo que está jugando. Bueno, ustedes tuvieron algunas crisis, ¿no? ¿Qué crisis? De esas vamos a hablar. Usted padeció alguna de ellas con resultados que no fueron buenos, pero así de categoría a categoría no le tocó, pero fueron crisis. Vamos con una semblanza de quién es Manuel Uquilla. Lo refrescamos y lo compartimos con ustedes. Manuel Uquilla, Silva se convirtió en el goleador más importante del Barcelona en las temporadas de 1994, donde marcó 25 goles, y la de 1995, donde se consagró convirtiendo 24 dianas, por lo que lo recuerdan con cariño los hinchas amarillos. En los clásicos del astillero, el matador, como se conoció en el argot fribolero Uquillas, fue uno de los que más castigó al rival de barrio, pues en el año 90 le convirtió 6 goles en esa temporada. En la presidencia de Isidro Romero, Barcelona decide separarlo y pasa a reforzar al club Escoli, donde se convierte nuevamente en goleador y figura. Esa gran actuación originó el nuevo interés del club Torero, que decide ficharlo comprándole nuevamente su pase, lo cual se convirtió en un hecho anecdótico en el ídolo. Manolo surgió como jugador estelar en Barcelona en el año 87, se mantuvo en el club hasta el 93, jugó en Escoli en el 94, volvió a Barcelona en el año 95, donde jugó hasta el año 97, para finalmente en 1998 culminar su carrera reforzando la delantera del Deportivo Quito. En el transcurso de su carrera, estuvo a punto de fichar por Emelec, pues fue presentado en rueda de prensa. Incluso posó con la camiseta del bombillo para los medios de comunicación. Sin embargo, al retirarse de su presentación, fue abordado por la dirigencia del Barcelona, que le mejoró en ese instante la oferta de los azules, y terminó fichándolo como jugador torero. Manolo Uquillas, un goleador insigne, cuyo amor por la camiseta amarilla no tuvo límites. Romulo Barcos, Ecoavisa. Un detalle, nosotros recordamos mucho ese incidente, lo tiene ahora Palacio, a usted no le cerraban contrato, no le cerraban contrato, Emelec le habló, fijó el precio, estaba todo listo, y apareció Isidro para decir, no, Manuel, usted queda, va a ganar tanto. Igual lo tiene Palacio, pero usted andaba bastante cabezón cuando ocurrió aquello, ¿no? Sí, sí lo recuerdo, pero le digo que yo estuve muy tranquilo, porque lo importante es cuando se dan las ofertas, lo preocupa cuando no las hay. En este caso, los dos equipos estaban peleándose, la posibilidad de que yo juegue ahí, Barcelona tenía la prioridad por ser prácticamente mi club, entonces, si bien es cierto había arreglado de palabra, yo en la mañana con Emelec, nunca me hicieron firmar nada serio, luego hablé con Isidro Romero y decidimos que se llegue en Barcelona porque puso el billet. Usted ha sido goleador, pasamos algunos de sus goles, le resultaba fácil en el área, ¿por qué se le atoran tanto los goles a Barcelona? Usted que lo ve cerca, lo ve de afuera, usted asiste al estadio, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Usted iba a cabecear y no se iba a la pelota contra el piso, ni contra un lado, ni para otro lado. Bueno, lo que pasa en estos momentos en Barcelona es la pregunta del millón de dólares, como dice, ustedes tienen un programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? que deben de poner esa pregunta, y el que la adivine se lleva el millón de dólares. Porque es una pregunta que se la hacen... ¿Usted, pues? Usted estaba capacitado porque usted lo hacía fácil. Así es, pero es una pregunta que creo que nos la hacen a todos los que formamos parte de Barcelona, pero que no podemos responderla porque no estamos, desgraciadamente, ahí. Yo creo que tengo 12 años retirado del fútbol y ningún dirigente ha creído conveniente que uno esté dentro de Barcelona. Entonces yo creo que cada quien se ahoga en sus propios errores. Yo creo que hay que analizar que lo de Barcelona no viene de ahora. Barcelona, tanto el año pasado como este, se ha dado el lujo de regalar dos etapas. Y este año no es la excepción. Regala una etapa. Entonces, jugar una segunda etapa prácticamente con un cuñal en la garganta, con la presión de que no todo jugador está preparado para llevar esta presión. Porque usted sabe que jugar en Barcelona de por sí no más ya es una presión normal. Ahora no se diga en la situación que se encuentra el equipo, creo que las equivocaciones directrices, que yo creo que sí las hay, porque traer un técnico europeo que no conocía nada del medio, jugadores prácticamente contratados por internet, que no sabían ni cómo jugaban. Trae un 10. Que resultó ser 5. Exactamente. Y que dijo que jugaba en el doble 5. Es que 2-5 era 10. Que nunca le gustó al señor Floro. Entonces, por ahí empecemos el cúmulo de errores. Traer jugadores que nunca estuvieron avalados por el técnico. Jugadores que no sabían ni de qué jugaban. Entonces, se ha hecho errores de parte directiva. Que han tratado de rectificar en esta segunda etapa. Yo creo que, si bien es cierto, de pronto por su experiencia, el señor Maldú se puede haber equivocado. Y no es que lo defiendo, porque no es el santo de mi devoción tampoco, porque en sí no puedo decir que es un amigo mío. Es más, me pegó una mentirota grandota, que no es el momento, porque estamos ahorita para sumar. No es el momento para decirla. Pero hay que decir que él ha tratado de rectificar. O sea, hay que darle sus méritos. Él ha tratado de rectificar cambiando la cota extranjera. Yo creo que se quedó uno de los que un poquito dio, que es Román. Que yo creo que no es un mal jugador. Cambiaron todos los extranjeros, que creo que todo el mundo se ha dado cuenta que son jugadores importantes. En el caso de Oyola, Encina y Zamudio. Que para mí, él se va a morir en Barcelona si sigue jugando de la forma que está jugando. Él no puede jugar tan fuera del área. Él es un goleador. El goleador, lo que más debe estar es cerca del área. Y eso es lo que no está haciendo. Pero una de las cosas que quería preguntarte, las características. No solo alcanzas a jugar bien en Barcelona, da la impresión, ¿no? Tienes que tener algunas cosas. ¿Qué tenían ustedes? Porque el doctor decía, bueno, usted siempre la metía. Hablaba usted de la presión. ¿Qué características tiene que tener este jugador para realmente llegar a ser importante en este Barcelona? Bueno, yo creo que lo principal es que en Barcelona siempre han llegado los mejores jugadores. Eso no es nada nuevo, nada inventado. Pero siempre en Barcelona para llegar a este equipo, al ídolo del país, siempre había que ser mérito. Yo creo que ahora no pasa eso. Pero se gasta una fortuna igual que él. Sí, pero hablemos de los jugadores nacionales. Yo creo que no llegan los que deben de llegar. Ahora está llegando con el respeto que se merecen los jugadores que están, pero no jugadores que vengan a marcar diferencias. Si usted se ve a Barcelona, entran 10. 10 a 10 con el arquero 11. Y usted ve en la banca. Da pena. Da pena no porque yo menosprecio los muchachos que están. Pero ¿usted cree que a alguno le puede cambiar la historia a un partido complicado como los que a Barcelona se le han venido en toda esta etapa? Manuel... No hay ninguno. Manuel, yo tengo una pregunta y vamos un poco a lo que está pasando recientemente y a lo que va a pasar en los próximos partidos. Usted como delantero nos está hablando de que la pareja ideal de Samudio sería Pablo Palacios. Y yo creo que todos coincidimos que Pablo Palacios es el mejor jugador nacional que tiene Barcelona en ataque. Aparte no hay más. Aparte no hay más. Pero ¿cómo ve usted? ¿Cuál es su opinión, su perspectiva acerca de que ya se está diciendo que para el próximo partido Pablo Palacios sería nuevamente suplente? Bueno, aquí tampoco es de Cuchicabrieta porque yo he sido delantero. Yo sé que cuando el delantero no hace goles, comienzan a conjeturarlo y a que no sirve. Nadie puede conocer que Palacios es el goleador del campeonato anterior. Es uno de los mejores jugadores que hay en Barcelona. Desgraciadamente se está hundiendo con el cúmulo de errores no solamente de Palacios, es todo el equipo. Porque para que Palacios haga goles tienen que todos trabajar para eso. Entonces no se está dando. Están cayendo en la desesperación, tanto él como Samudio. Se tiran atrás. Lo que no acepto es que sí es un poquito la actitud. Porque si Barcelona de local no está ganando, que se tire muy atrás. O sea, yo al menos cuando yo jugaba, yo me acuerdo, ¿sabe qué? Dice el técnico, nos paramos tres cuartos de cancha. Que es un poquito más fuera del área y ahí apretar. Barcelona no hace eso. No aprieta. Barcelona se repliega totalmente a la media cancha. No le sirve la volante. Bueno, pero yo pienso que la idea no debe ser de local que Barcelona se repliegue a la media cancha. Y eso están haciendo su delantero. Entonces recuperan una pelota. ¿Sí sabe cuántos metros le quedan para recorrer? Pero no es parte también de la desesperación de que no llegue el balón, justamente. Por eso digo, Barcelona está cayendo. Está jugando mal. Está en desconfianza. Eso le pasa a un equipo que está en la situación que está Barcelona. O sea, no es de la soledad. Está perdido identidad. Pero esto, ¿quién lo puede solucionar? No puede venir el Papa y tocarlos a uno. O hacer como han hecho hoy, que han ido a alguien que dé la vuelta al estadio a ver si encuentran algo. No. Son los jugadores que entran a la cancha. Gracias.